Quise adelantar el tiempo, viajar con la mirada para convencerme de que allí estabas esperándome. Pasa el tiempo y sin ti no sé qué hacer. El viento me dice que debo esperar, este amor huele a eternidad. Ven a mí porque el tiempo se me va, ven a mí porque no sé si podré esperar. Hay un puente que me parece debo cruzar, pero antes dejaré escrito mi último versar. Quiero respirar tu aire de melancolía, como una secreta singularidad. Quiero llevarme el aroma de tu mar, ya no puedo esperar a febrero. Mis días se acortan como el invierno y los trigales declinan mi soledad. Como lo hiciste cariño, sin que yo me diera cuenta, ya no te puedo olvidar. Mis rumbos y creencias son sólo espera. Más allá de mis cumbres y de tus mareas, contigo en la distancia siempre estaré. Hay un leño encendido en el camino. Un sol que por ti brilla de nuevo. Son los que de mí tendrás para que me recuerdes. Y para llegar a mí tendrás que vencer el vértigo de los cielos. Soñar en tu desvelo y pronunciar mi nombre más de una vez. Me llevaré de ti los tequieros, tus versos enamorados, esculpidos en mi alma, porque ya son eternos. No es vana casualidad. Es el umbral que cruzamos juntos, tan sólo con el pensamiento, con el Ave María entre tus cuerdas. Sonido que tocó, todo entendimiento. Sonido que tocó, todo entendimiento. Soñar en tu des hood岔. Si te preocupes como una fúx indices. Con unRO 1996. 坐ado en el burningado, en el ambiente. Gracias.